Compartir sinergias, compartir también reflexiones sobre las diputaciones, sobre nuestro papel y también compartir experiencias, que es lo que venimos los presidentes. Normalmente cuando nos visitamos nos ayuda al final para nuestra tarea, que al final es servir a nuestros vecinos y nuestras vecinas de nuestra provincia de la mejor manera posible. Hablar de los temas que nos preocupan, de los temas que nos ocupan también, de nuestras relaciones con otras instituciones y también de estos proyectos. Gracias por ver el video.